Largaron la quinta carrera, salen varios a pelear, trata de hacer la delantera por el centro de cancha el 7, Verdugo le plantea lucha al 3, Doña Lala, adentro corre el 2, deshilachada, en el medio el 5, No Love, a dos cuerpos por fuera el 6, Dog Valentino, a dos cuerpos y medio corre el número 1, Don Cirne desconectada del 4, Guapa Sultana, los de la quinta hacen su ingreso a la recta final, por fuera corre el 7, Verdugo, en el medio el 2, deshilachada, por dentro viene corriendo el 5, No Love, adentro está ubicado el 6, Dog Valentino, a media cancha el 1, Don Cirne en los últimos 300 metros, vienen peleando, por fuera el 1, Don Cirne, adentro corre el número 5, No Love, tercera ubicación para el número 2, deshilachada, en el medio corre el 6, Dog Valentino en los últimos 150 metros, por fuera el 1, Don Cirne, 3 cuerpos y cuarto, gana la quinta, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.